Yo me llevo todo retrato, yo me llevo todo retrato Para mirarlo al pie en la luna Yo me llevo todo retrato, yo me llevo todo retrato Como tú serás ninguna La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor Yo me llevo todo retrato, yo me llevo todo retrato Para mirarlo al pie en la luna Yo me llevo todo retrato, yo me llevo todo retrato Como tú serás ninguna La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor Las mujeres más hermosas, las mujeres más hermosas Se roban los corazones Los hombres se van con ellas Los hombres se van con ellas Porque son hermosas flores La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor Las mujeres más hermosas, las mujeres más hermosas Se roban los corazones Se roban los corazones Los hombres se van con ellas Los hombres se van con ellas Porque son hermosas flores La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la 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 la, bella flor La la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor Las mujeres más hermosas Las mujeres más hermosas Se roban los corazones La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor Las mujeres más hermosas Las mujeres más hermosas Se roban los corazones Los hombres se van con ellas Los hombres se van con ellas Porque son hermosas flores La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor La la la, linda sol, la la la, bella flor Las mujeres más hermosas Las mujeres más hermosas Las mujeres más hermosas